gracias gracias eso es algo que levanta el ánimo y más en este en estos días este aunque continuamos con bueno nada más comentarios de que tengo que esté mi jefe ayer me llamó precisamente por eso soy que tengo que terminar unos formatos entonces si no les si no les resuelvo rápido o sea por ejemplo el día de hoy o mañana no les resuelvo rápido sus mensajes es porque estoy con lo de mi jefe pero yo creo que a partir del jueves ya ya debería estar bien en caso de que termine rápido lo de mi jefe pues igual este pues no hay ningún problema y ya les contestó rápido de hecho pues se puede ver que no tengo ahorita chats no que significa que ya ya atendido todos los chats que me pidieron entonces este espero que que me tengan paciencia o sea si se los voy a responder y si los voy a revisar pero este pero ya cuando te vas a un pelón cristal que pasó este señor el micrófono nada más ok pero no te puedes ok entonces este bueno nada más un detalle antes de que continuamos este en las hojas de calificaciones tanto para informática como para sistemas le agregué una última columna que sin que dice entregado entregado se refiere a cuál es el porcentaje de cosas que han entregado hasta ahorita sí según un nuevo acuerdo de la academia de básicas este se supone que hay un acuerdo donde dice que si tú no es entregado el 80 por ciento de este de todas las evidencias al final del curso es decir el 3 de junio así hacia el 3 de junio este este porcentaje que tienes aquí no llega el 80 por ciento entonces este no tienes derecho a un a una segunda oportunidad sale entonces bueno ahorita si les estoy dando la segunda oportunidad en automático pero si por ejemplo llegamos al final y quieren una segunda oportunidad y no completaron esto lo que pasa es que esto se refiere a que todo el curso no y si no entregaron nada si por ejemplo aquí el caso no tenemos un compañero que han entregado nada y vamos a la segunda unidad vamos en la tercera entonces por ejemplo estos casos que casi no han entregado nada no han entregado nada pues ahorita no hay problema pero si llegamos a junio con esta situación pues ellos ya no tendrían derecho a una segunda oportunidad no sea ellos cualquiera que no llegue al 80 por ciento por ciento aquí significa que este pues que no le importa la materia no después si no le importó por mejor que la repita digo eso es lo más correcto entonces este la marcha que en eso ahorita lo oficial es que si deberían de tener todos el 34 por ciento que serían han entregado todo este quizá ya dar unos casos que no hayan entregado todo que les faltan cosas pero que no hay problema siempre que entregaron o sea está contando no los ceros sino los espacios un espacio y cuánto lleguen al 80 y cuánto lleguen al 80 es muy posible que lleguen al 80 por ciento si van entregando todo en la unidad número 5 entonces ahí ya no tendrían nada de que preocuparse ahora si no llegan al 80 pues entonces si tendrían que preocuparse porque habría que ver qué pasó porque no entregaron cosas aclarando que incluso incluso aunque esté completamente mal y les ponga un cero eso ya significa que entregaron o sea está contando no los ceros sino los espacios un espacio es que no entregaron nada entonces este pues en la la advertencia ya les había dicho al principio del curso que es que era un cambio en este en esta nueva o sea nuestro nuevo curso fue algo que quien con que la academia de básicas se puso de acuerdo y dijeron sobre que pues ya no se vale y sobre todo por el curso por el caso de que esté de qué pues realmente es cierto muchos de los alumnos este pues tienen malas y malas actitudes o sea el hecho de que no te interese algo y que al final quieras que se arregle pues es una mala actitud entonces pues no es nuestra culpa o sea nosotros hacemos un trabajo y es como pues imagínense hoy imagínense ustedes están en su oficina y salen a las 4 de la tarde y llega alguien a las 3 50 querer que lo atiendan y que es un trámite de 20 minutos por se enojan y tiene razón no porque soy porque llega hasta hasta el final no y a veces si yo igual también me molesto no porque no porque me dicen hasta el final no entonces este si nada más queda la advertencia por favor si están en el caso no quiero por favor que me manden sus tragedias o sus este de que pobre de mí y demás o sea estamos hablando que vamos como la semana número 6 algo así más o menos entonces este pues en esta semana cómo se llama pues no sean o sea no se vale que sean este que andan con esas tonterías no entonces este por favor si se les está advirtiendo con mucho tiempo y al final quieren dar lástima porque la verdad lo único por favor evítenme la pena o sea evítenme la pena se los traicionó con bastante tiempo y este porque es bastante pero bastante molesto ahora esto tiene colación esto tiene relación esto tiene que ver con la unidad que estamos hablando que es la unidad de lógica la lógica en el concepto de reglas de inferencia que es lo que es una manera de trabajar no cuál es un problema que tenemos contra la lógica natural pues el problema que tenemos contra la lógica natural es que muchas veces decimos a ok si es hacia los demás es una regla pero si es hacia mí o hacia mis hijos o hacia mi novia o alguien que me importe entonces es otra regla lo cual pues no debería de ser no las reglas deberían de ser las mismas entonces este una regla de inferencia es un razonamiento que debería de ser cierto siempre y cuando lo otro también lo sea sabe entonces este más o menos o sea el concepto de reglas de inferencia es el siguiente yo digo algo se tiene que o sea introduzco una regla por ejemplo una regla este estoy escrito en matemáticas discretas y tengo que asistir tengo que atender el grupo o sea tengo que tener la materia cuando está inscrito en la materia por lo tanto tiene que este tiene que atenderla las las clases las matlas prácticas la del examen sí entonces esa es la idea de un razonamiento de que dice saber esto se aplica a todos por lo tanto si x que puede ser carla o puede ser este jorge o eduardo no sé pertenece a ese conjunto por lo tanto tiene que cumplir la inferencia atención una inferencia vamos la diferencia una inferencia una suposición una inferencia es que a partir de datos oa partir de un razonamiento tú puedes llegar a una conclusión si esa es una inferencia una suposición es algo que no tiene datos si por ejemplo una inferencia debería de ser eres un alumno de nivel superior por lo tanto sabes al que para por lo tanto estuviste 15 años en en escuelas este por lo tanto debería de de tener ciertas habilidades matemáticas más ya estás en en el área de ingeniería o áreas de ciencias exactas y que digan x o por ejemplo juan es alumno a nivel superior por lo tanto tiene que tener eso y que me diga juan apos es que no es cierto porque este matemáticas la pase de noche o le rogué al profe y me pasó este y las materias por no iba y me pasaban las tareas y todo ese rollo y pues puede por panzazo entonces el razonamiento aunque no sea cierto el razonamiento como tal es correcto que para un caso en particular no se cumpla no es que el razonamiento esté mal el razonamiento es correcto lo que está mal es el este como definimos las reglas y como los este como se aplican en la vida real no sea el caso por ejemplo a los policías no si yo veo un policía pues la verdad yo tendría que tener este los policías están para cuidarte o sea como es el lema de la policía proteger y servir no ese es el sistema entonces no tendría que dar miedo al contrario tendrías que sentirte seguro pero si ves un policía y te da miedo entonces la regla de inferencia no es que esté mal lo que está mal es el sistema sí entonces son afirmaciones verdaderas a partir de otras ya conocidas la diferencia de una inferencia con una suposición es que la inferencia tiene bases a partir de es decir antecedentes sale antecedentes que te confirman que eso es cierto si pondré un caso por ejemplo una vez veníamos íbamos a ciudad de méxico y este veníamos con un profesor español y en la caseta no nos dejaban pasar porque aún no circula entonces una vez compañero le dijo al policía oiga este traemos un profesor español y tiene que llegar a cierta hora porque a esa hora es la cita íbamos a un centro de conacit infoteca era y el policía a no poseer que los voy a escoltar y ya nos nos llevó escoltando así parecíamos este funcionarios no con nuestro este nuestros motociclistas adelante ya cuando llegamos ya que nos bajamos y metió en el carro los motociclistas se quedaron esperando porque esperaban una propina pero el profesor español se salió y les dio la mano y se metió porque les dio las gracias y ya vámonos y los policías esperaban una gratificación en efectivo entonces no nos reímos no dijimos bueno pues ya no les dimos nada obviamente porque al final de cuentas era su trabajo entonces nuestra inferencia es de que como es su trabajo no tienen por qué darles una propina extra la inferencia de ellos era de que están mal acostumbrados a que a extorsionar no mucho no todo sea aclarando pero de nuevo son afirmaciones verdaderas sobre formas conocidas y esos razonamientos eran diferentes entonces veíamos el primero que era el ponendo ponen si el impuesto a la gasolina baja gastamos menos dinero el impuesto bajo entonces gastamos menos dinero que de hecho se está pasando ahorita o sea los impuestos a la gasolina bajaron es el gobierno no está cobrando impuestos de hecho está pagando para que usen la gasolina sale entonces obviamente como el la gasolina cuesta menos gastamos menos dinero ya hay menos inflación aclarando que el ponendo ponen este a veces no es una sola regla y varias reglas porque este por ejemplo muchos economistas dicen que no es la mejor estrategia porque al final de cuentas el que el gobierno ponga dinero no es dinero del gobierno es tuyo siempre todo el gobierno o sea el gobierno no genera dinero el gobierno el dinero que tienes no te o sea por ejemplo el gobierno no te da becas el gobierno a mí no me paga el que me paga son los impuestos de la gente no entonces si el dinero que se le da al gobierno lo está usando de esa manera en realidad puede llegar a provocar problemas más serios entonces en un poniendo ponens pues tendrías que ver todos los con antecedentes para ver cuál es el consecuente sí si el dinero no se usa bien entonces puede traer consecuencias tremendas entonces de nuevo poniendo ponens afirmando así afirmo si éste si haces unas buenas si entregas bien tus prácticas y haces un buen examen entonces apruebas la unidad javier entregó bien sus materias y hizo un buen examen por lo tanto aprobó la unidad si éste lo vemos por ejemplo en muchas cosas no imagínense el de éste cómo se llamar el caso de éste de cuando cuando éste de cómo se llama el caso por ejemplo de qué es el caso de por ejemplo cuando alguien te cuando alguien te cae bien cuando te gusta alguien no dices hay pues aceptó salir conmigo aceptó que le tomara la mano y la abrazara por lo tanto este le gusto salgo con juan con lupita y salimos al cine le tomé la mano el abrazé por lo tanto me debe de gustar le debo de gustar no entonces es una es ese razonamiento que dices si algo es cierto por lo tanto lo otro también tiene que ser cierto muchas veces a veces el razonamiento falla pero porque nosotros intuimos mala regla muchas veces ustedes confunden o todos confundimos que hay gente que puede ser amable pero no es tontar entonces muchas veces confunden la estupidez con la amabilidad no y puede ser que una persona sea amable y sea atenta pero no necesariamente tonta entonces muchas veces los años hay es una falacia donde creen que que la persona por ser amable es es estúpida no no es cierto otro modo bueno el poniendo ponen si causa efecto dice si llueve entonces las calles se mojan llovió por lo tanto las calles tienen que estar mojadas si hace mucho sol entonces va a hacer calor hace mucho sol por lo tanto hace calor si hace calor entonces este la gente va a usar shorts y vestidos cortos hace calor por lo tanto la gente usa shorts y vestidos cortos si ese es el ponendo ponen es una implicación una cosa implica la otra si tolendo tolens y recuerden que esto es el latín el primero poniendo ponen significa firmando afirmo el tolendo tolens significa negando niego y 100 refiere a la propiedad inversa de las condicionales la propiedad inversa se refiere así pico por lo tanto q si q es negado por lo tanto pelo tiene que ser aquí a lo que se refiere en el tolendo tolens o negando niego es de que si la el antecedente no se da por lo tanto el consecuente tampoco es decir la regla es este si haces bien tus prácticas y haces bien tu examen por lo tanto vas a pasar no hiciste bien tus prácticas ni tu examen por lo tanto no vas a pasar si de nuevo regresando a las anteriores este te dice si aumenta el iva los precios suben los precios no han subido por lo tanto el iva no aumentado regresando a la regla de que te gusta no dices si no le gustas si le gustas a alguien entonces más bien si te deja si sales con ella te deja tomarle la mano y abrazar la por lo tanto te gusta a lupita no le gustas por lo tanto ni te sale contigo ni te deja tomarla de la mano ni te deja abrazar la sale el tolendo entonces es de que si el consecuente si las consecuencias fallan más bien es en ese sentido si las consecuencias fallan entonces los antecedentes también tienen que haber fallado o sea por ejemplo este hay un caso bien curioso de de ustedes no sé si han oído el teletón donde los niños con menos válidos con problemas se les da dinero para apoyarlos y todo el mundo lo hace no sea todo el mundo así como que hay pobrecito que da lástima pero por ejemplo nunca yo nunca visto que hagan un festival o hagan una recolección una colecta para los viejitos y porque no la hacen para los viejitos pues porque muchas veces la mayoría de ellos están en malas situaciones pues porque toda su vida no no se preocuparon o sea vivieron así esperando que alguien les arreglara la vida o sea fueron muy desordenados muy desobligados entonces o sea por ejemplo dice saber si eres responsable entonces vas a tener una buena vejez tienes una mala vejez o sea una vejez triste enfermo solo por lo tanto tuviste una fuiste responsable y de hecho es muy normal entonces a lo que se refiere tolendo tonens es que el consecuente o sea por ejemplo alguien este si entregas bien tus prácticas y haces viento examen entonces este vas a pasar la materia juan no pasó la materia por lo tanto tú asumes o que no hizo bien las prácticas o que no hizo bien las prácticas ni el examen tampoco sí o sea cuando ves el efecto y dices la causa no se cumplió o sea por ejemplo qué pasa mucho dice si estudias entonces vas a obtener una mejor vida no obtuviste una mejor vida por lo tanto lo más seguro es que no estudiaste claro que eso tampoco es cierto a veces hay gente que estudió pero que no sabe desarrollar las otras habilidades que tendría que haber desarrollado no entonces ese es el tolendo tolens el tolendo tolens es el consecuente falló sí o sea por ejemplo eso pasa mucho con los médicos con los médicos dicen haber fallo el hígado por lo tanto la consecuencia es fallo el hígado tienes que ver cuáles son los antecedentes de que por qué no debería de fallar el hígado sino si eso significa que si falla el hígado fallaron las cosas o sucedieron las cosas que hacen que falle un hígado o sea tomaste mucho alcohol este no cuidaste tu alimentación etcétera no entonces mucho va basado en eso de decir el consecuente falló entonces por lo tanto el antecedente también falló y lo que les decía de los viejitos o sea muchas veces muchos viejitos de hecho hay gente que incluso estaban donando a sus viejitos a sus papás a sus abuelos porque ellos fueron muy malos o sea desobligados golpeaban a la gente etcétera entonces por eso no lo hacen y mientras que a los niños no a los niños normalmente el antecedentes que son inocentes y que por eso se les ayuda que no necesariamente sea cierto pero bueno ese es el concepto de negando miedo o sea si alguien reprobó pues puede ser suponga si no es mi caso pero alguien puede decir no pues es que yo reportar porque le caí gorda al doctor zarate no y no les miento hay varios alumnos que me han caído muy 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 mal y han pasado porque al final de cuentas el profesión o sea el profesionalismo es no metas tus sentimientos y no tiene nada que ver en cómo te caen la gente o sea si te caen bien no te caen mal no o sea no tienes que meter eso porque eso no hace un buen profesional llegando a niego si lleva entonces las calles se mojan las calles no están mojadas por lo tanto no llovió este si dejó a la juan la calle se dejó al gallo en la calle y si no lo encuentro es que se lo robaron este no se robaron no se robaron este lo que dejé afuera por lo tanto no era la teoría de los arreglos o sea más que todo se basa en esto es la consecuencia el consecuente el q al negarse q negas p sí o sea a ver vamos deje tratar de hacerles un ejemplo de tolendo tolens este un ejemplo tolendo tolens es de que por ejemplo por decir p siempre el este el si el petróleo aumenta entonces p es el petróleo aumenta q es salimos beneficiados más bien si el el petróleo aumenta y no en este el petróleo no aumentó bueno de hecho se aumentó bastante y no salimos beneficiados más bien yo creo que esta mala regla la regla debería de ser como este ah bueno la regla sería así si por si vendiéramos mucho petróleo al extranjero entonces saldíamos beneficiados no salimos beneficiados por lo tanto no vendemos mucho petróleo al extranjero ese cuento de que somos petroleros y de que la soberanía y demás es puro cuento en en realidad méxico no vende tanto petróleo hacia afuera compramos más más derivados de petróleo que lo que vendemos entonces por eso la crisis ahorita está muy fuerte por eso la gasolina está tan cara y de hecho debería de estar más cara nada más que el gobierno lo ha soportado pero en realidad el razonamiento es si vendiéramos más hacia afuera entonces saldríamos beneficiados no salimos beneficiados no salimos beneficiados por lo tanto significa que no vendemos tanto como nos imaginamos no o por ejemplo este e otro que otro razonamiento tolendo tolens es este e por ejemplo que puede ser si la energía si la energía con petróleo es barata entonces salimos beneficiados o entonces nos conviene no nos conviene eso significa entonces que la energía del petróleo y del gas no son buenas y no son buenas porque contaminan o sea sale más que al final sea aunque haya mucho petróleo en méxico de todas maneras no te va a servir el razonamiento lógico es de que no te va a servir de nada si contaminas porque te va a salir más caro en medicinas te va a salir más caro en problemas atmosféricos etcétera 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 a qué voy con todo esto hay las al concepto de razonamiento sí si este si el profesor es buena onda entonces todos los alumnos pasan no todos los alumnos pasan por lo tanto el profesor no es buena onda si ese es ese es un razonamiento que tienen muchos no de que dicen ah pues si el maestro reprueba alumnos entonces no es buena onda claro que el al final yo no mi trabajo no es que sea buena onda mala onda eh digo en serio no es mi chamba mi chamba es apoyarlos para que aprendan ese es mi trabajo no ser buena onda mala onda o que me quieran o algo por el estilo no el siguiente tipo de razonamiento es lo que se le llama tolendo ponen es decir negando afirmo en el negando afirmo es este se expresa en lógica así donde tiene dos expresiones y donde sabes que una de ellas es falsa por lo tanto la otra tiene que ser verdadera y vamos a ver de esta forma por ejemplo este la dice fuiste al cine o fuiste de compras no fuiste de compras por lo tanto tuviste que ir al cine este la otra es hiciste tu tarea o te fuiste con tus amigos y luego el esa es la regla vamos dos cosas la regla y lo que sucede la regla es o vas con tus amigos o vas a terminar tu tarea no fuiste con tus amigos por lo tanto te fuiste hacer tu tarea este este tu novia va a ser juanita o lupita tu novia no es juanita por lo tanto tu novia tiene que ser lupita mmm este este otro básicamente es si es un es una disyunción donde sabemos que en un momento dado uno de los dos elementos se niega para que la disyunción sea cierta uno de los dos elementos tiene que ser cierto si uno es negado por lo tanto el otro tiene que ser cierto básicamente es como como con sus papás no iban a la feria y te decía o te compro esto te compro el otro y si una cosa no te compraba porque entonces tú decías me tiene que comprar lo otro porque así es el razonamiento es el modo el modo de razonamiento entonces este si por decir digo a ver este por ejemplo este yo tenía que hablar mi jefe iba a hablar conmigo ahorita a las once le digo pero a las once tengo clase entonces dice pues te habla a las once o te habla a las doce si a las once tengo clase por lo tanto no me va a hablar a las once me va a hablar a las doce entonces en el tolendo ponen la idea es de que si son dos cosas y una de esas no es por lo tanto tiene que ser la otra es el clásico si no está en su casa están con su novia o si no está en su casa está con su abuelita dices a ver juanito está con su mamá o está con su abuelita no está con su mamá por lo tanto tiene que estar con su abuelita si a ver esa parte es interesante porque son dos cosas una es la regla y otra es lo que sucede entonces a partir de lo que sucede tú estableces un una una conclusión si pongamos un caso que también es interesante los bebés los niños pequeños porque los niños pequeños ríen y tratan de hacerse graciosos porque saben que obtienen la aprobación de sus mayores o sea si un niño ve que a reírse y hacer gracias por ejemplo hay familias que tienen la mala costumbre de educar a sus niños a que digan grosería no sea para ellos decir una grosería es gracioso entonces por lo tanto el niño este desarrolla esa esa capacidad no de que de un razonamiento ese es un razonamiento entonces él dice a pues es que las cosas tienen que ser así entonces cuando va con otras y nos ocurrió por ejemplo que ocurrió de que llega un profesor polaco y le toca convivir con puros hombres y aparte pues era un área no es el nombre pero era un área donde era muy común que todos se hicieran a groserías no oye hijo de así el problema es que cuando él no sabía que así no se decían las cosas cuando va a servicios escolares con las compañeras pues espantan porque dicen porque nos dice así si así no nos tratamos no entonces de hecho esa es la idea con los modos la idea con los modos es tú generas un comportamiento sí por ejemplo digo a ver sí si el maestro este respeta al alumno entonces el alumno respeta al maestro es una simetría juan y sárate respeta a eduardo donde sárate es el maestro y eduardo es el alumno por lo tanto a dudarlo tendría que respetar a sárate eso sería el razonamiento sí y es un razonamiento muy válido como les digo a veces nuestro razonamiento no concuerdan pero no concuerdan por otra razón más que porque no hacemos las cosas como debería no en el negando afirmó he ido al cine a medio de compras si no fui de compras por lo tanto que el cine si este en el razonamiento si este si hay internet hay clase si hay internet por lo tanto hay clase no hay internet por lo tanto no hay clase sí entonces este bueno no 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 tanto más bien en aquí en el tolendo ponen siempre tiene que haber una o son dos cosas sino si una no sucede por lo tanto tiene que suceder la otra no o sea te dices este mis papás me van a van a ir a cancún o van a ir a a este van a ir a cancún o van a ir a puerto vallarta sí y te dicen no fuiste a cancún por lo tanto vacía con toma a este por lo tanto vas a ir al otro sí o es una cosa o la otra por ejemplo ya para acabar el tolendo ponen se aplica se acuerdan los famosos ninis cuando dices estudias o trabajas sí entonces se supone que todo mundo o trabajas o estudias cuando eres joven no entonces cuando no eres cuando no es ni una cosa ni la otra entonces ya se la el razonamiento se hace falso porque el que no estudias ni trabajas pues significa que algo está mal no o sea la doble negación no ocurre que ana no es un estudiante por lo tanto a no es un estudiante no reprobaste por lo tanto el razonamiento es pasaste no eres feo por lo tanto el razonamiento es que eres bonito guapo o algo por el estilo no estás cansado por lo tanto significa que estás con todas las ganas del mundo no por ejemplo cuál sería el otro en la noble negación se refiere sobre todo a eso donde tú dos veces niegas algo y por lo tanto se hace lo contrario no este por ejemplo no vas a salir de casa significa que te vas a quedar en casa sí este bueno no si es este a ver déjenme pensar en otra doble negación este este es que normalmente en el lenguaje no usamos dos veces el no no ocurre que ana no es estudiante no no voy a no voy a no ir no voy a no ir a no voy a no ir de vacaciones suena raro pero no voy a no no voy a no ir de vacaciones por lo tanto voy a ir de vacaciones sí o sea la doble negación en lógica se basa en eso el digo dos veces que en realidad es cualquier negación par es decir si niego cuatro veces o niego seis veces ocho veces al final te va a quedar la expresión original Juan es cocinero Pedro es policía por lo tanto Juan es cocinero y Pedro es policía esa es una conjunción conjunción es cuando dos cosas se dan al mismo tiempo por decir este déjenme pensar este dos cosas que se dan al mismo tiempo por decir dos cosas que se dan al mismo tiempo ahorita estoy volteando y viendo la calle y al mismo tiempo estoy dando la clase sí o sea son dos cosas que ocurren juntas y oigo los pelos este eso es una conjunción una simplificación es que este tengo una manzana y tengo una pera entonces tengo una manzana y tengo una pera lo puedo dividir en dos partes eso no es muy claro la ley de adición he comprado manzanas o he comprado peras y simplemente la adición en este caso recordemos de leyes de conjuntos que la O funciona como una como una unión de conjuntos en conjuntos la O significa que los elementos pertenecen a un conjunto o pertenecen al otro conjunto entonces cuando unimos conjuntos en lógica es como un O que te dice que he comprado manzanas o he comprado peras es decir son dos cosas que se suman y luego sigue el silogismo hipotético si la bola golpea la bola blanca la bola blanca se mueve si la bola blanca golpea la bola negra la bola negra se mueve y si la bola roja golpea la bola blanca la bola negra se mueve este es muy parecido al concepto de transitividad yo soy amigo de Javier y Javier es amigo de Israel por lo tanto yo soy amigo de Israel si la bola negra golpea la blanca y luego la blanca se va a mover o la blanca puede mover a otra si en el silogismo hipotético la idea está que tú establezcas un razonamiento si pongamos ejemplo ahorita de lo que estamos viendo de la gasolina el razonamiento es el siguiente si la gasolina sube entonces van a subir todas las cosas y si van a subir todas las cosas entonces la gente se va a molestar si ese es el razonamiento hipotético que es lo que no quieren que la gente se moleste y menos ahorita que va a haber la la revocación de mandato y la cuestión de de eso que no sirve para nada el problema es que pasa después y después que pase eso dejan que suban las cosas entonces si va a ser algo horrible entonces en el silogismo hipotético es por ejemplo cuando yo les digo bueno es que si copian si tú copias y luego ese o sea si tú perjudicas a tu compañero y luego tu compañero va a perjudicar a alguien más sí porque al final de cuentas eso de que copias en realidad lo estás perjudicando no le estás ayudando su problema no es reprobar su problema es no aprender eso es véanlo de esa manera en su problema de ustedes es no aprender no reprobar claro es importante aprobar porque es el papelito y se abre ciertas puertas pero si no sabes de todas maneras no te va a salir para nada aunque digas tengo muy buenas palancas y después me va a ayudar mi padrino y voy a entrar a gobierno y bla 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 no siempre es cierto eh y yo de mucha gente que me dice no sabes que pues yo de todas maneras tengo la vida arreglada yo no pues qué padre por ti pero pero pues la verdad este suena muy bonito en el papel pero en la realidad no entonces este el silogismo hipotético es así si de p llegas a q y de q llegas a r entonces por lo tanto puedes llegar de p hasta r es la ley de transitividad sí si es como por ejemplo digo a ver de la primaria llegó la secundaria de la secundaria llegó la prepa de la prepa llegó la profesional de la profesional llegó la maestría y de la maestría llegó el doctorado por lo tanto yo de la primaria puedo llegar hasta el doctorado sí y pero todo tiene que ser en base a un razonamiento lógico se tiene que ver un caminito en inteligencia artificial muchas veces hablan bueno costa que yo no la doy pero hablan muchas veces de lo que le llaman razonamientos y le llaman razonamientos monotónicos o razonamientos no monotónicos el razonamiento monotónico monotónico es son silogismos hipotéticos es decir de una cosa llega otra y de otra cosa llega la otra y así cuál es el problema de un razonamiento no monotónico un ejemplo de un razonamiento no monotónico es la tecnología o sea por ejemplo países como europa como estados unidos ellos llegaron a crear la computadora a través de una serie de procesos como esto de p condujo a q de q condujo a r de r condujo a s y de p conduce a ese y es un razonamiento o sea ellos crean ingenieros científicos que pensadores que permiten llegar a crear computadoras que pasa en un razonamiento no monotónico pues de repente llegan aquí nos venden la computadora ya hecha es decir nos brincamos todo lo que tendrías que brincarte y ya llegas hasta el final el problema de méxico es ese que nosotros no generamos la tecnología no la generan de fuera muy poca gente apoya la tecnología hecha en méxico si hay pero muy poca de hecho yo tengo amigos que hacen inventos patentes por el estilo el problema es que no hay apoyo entonces en un razonamiento monotónico es esto de p conduce a q de q conduce a r y de p conduce a r es decir por ejemplo un razonamiento monotónico es p se hace amigos se hacen amigos y luego de que se hacen amigos se hacen novios y luego de que se hacen novios se vuelven esposos y luego de que se vuelven esposos tienen un hijo ese sería un razonamiento monotónico hipotético si lo que es muy hipotético un razonamiento no monotónico es que apenas se conocen y tienen un hijo o sea que llegaste de un punto a otro desde sin pasar por todas las etapas o también un razonamiento no monotónico significa cuando cuando de alguna manera das un brinco o no 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 actúas un ejemplo de ese caso sería japón japón no desarrolla la tecnología de de las armas de fuego y demás como la desarrollaron los europeos pero lo que hicieron hicieron muy bien fue copiarlo sea lo primero que hicieron los japoneses fue copiar la tecnología de los europeos pero no nada más la copiaron la mejoraron o sea porque ellos también tienen pensadores ingenieros científicos y actualmente ellos son los que imponen la tecnología entonces ellos hicieron un razonamiento no monotónico o sea es decir llegaron a donde están apoyándose en lo que hicieron otros lo cual no es malo porque también los mismos europeos tampoco llegaron así porque sí o sea ellos se apoyaron en los hindús y se apoyaron en los árabes entonces el razonamiento monotónico viene de muy lejos de nuevo ya para acabar con esto el silogismo significa eso de A llegó a B y de B llegó a C entonces por ejemplo si yo quiero conocer a R entonces de P llegas a Q y de Q llegas a R y entonces por lo tanto llegas a R o sea yo por ejemplo quiero conocer a Lupita pero no la conozco entonces lo que busco es alguien que la conozca entonces conozco a ese que la conoce y ese que la conoce me lleva para conocerla a ella ese es el razonamiento del transitivo la transitividad de A voy a B y de B voy a C por lo tanto de A llegó a C y esa es la manera en la que deberíamos de pensar deberíamos de pensarle que yo quiero ser un buen ingeniero ah pues lo que tengo que hacer es obviamente ser un este tengo que aprender porque si no aprendo pues no me va a servir de nada si ustedes pasan todo y que bueno engañe al profesor o el profesor ni se fijó o lo que haya sido y ya saqué mi carrera y tengo todas bien pero no aprendí si no aprendiste entonces el silogismo te va a decir que no vas a ser un buen profesionista y que por lo tanto no vas a poder aprovechar tu carrera claro si te dedicas a otras cosas pues igual puede ser digo hay ingenieros que yo tengo ex alumnos que no terminaron como ingenieros o sea bueno bien terminaron como ingenieros pero como eran malos pues ahorita son políticos son vendedores son otra cosa no hay ingenieros pero entonces ahí el silogismo falló el razonamiento lógico pero falla por las personas no falla por por este falla por nosotros los humanos tendemos a los egoísmos y ciertas cosas de los humanos tienden a que estas cosas no sean siempre ciertas pero la idea es tener un razonamiento lógico ok bueno 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 bueno